Tener presente el hambre Tener presente el hambre Recordad su pasado turbio De capataces que pagaban en plomo Aquel jornal al precio de la sangre cobrado Con yugos en el alma Con golpes en el lobo Los años de abundancia La saciedad La raptura Eran sólo de aquellos que se llamaban Amos Para que venga el pan justo a la dentadura Del hambre de los pobres Aquí estoy Aquí estamos Nosotros No podemos ser ellos Los de enfrente Los que entienden la vida por un botín sangriento Como los tiburones Por acidad y diente Panteras deseosas de un mundo Siempre hambriento Ambientemente Lucho yo Con todas mis brechas Cicatrices y heridas Señales y recuerdos Del hambre Contra tantas barrigas satisfechas Cerdos Cerdos Con un origen peor que el de los cerdos No habéis querido oír con orejas abiertas El llanto de millones de niños jornaleros Ladraba es cuando el hambre llegaba a vuestras puertas A pedir con la boca de los mismos luceros El hambre es el primero de los conocimientos Del hambre es la cosa primera que se aprende Y la ferocidad de nuestros sentimientos Allá donde el estómago se origina Se enciende Enorgullece el título de animal en mi vida Pero en el animal humano persevero Y busco por mi cuerpo lo más puro que anida Bajo tanta maleza con su valor primero Por hambre Vuelve el hombre sobre los laberintos Donde la vida habita siniestramente sola Reaparece la fiera Recobra sus instintos Sus patas erizadas Sus rencores Su cola Arroja sus estudios Y la sabiduría Y se quita la máscara La piel de la cultura Los ojos de la ciencia La corteza tardía De los conocimientos que descubre y procura Entonces Solo sabe del mal Del exterminio Inventa gases Lanza motivos destructores Regresa a la pezuña Retrocede al dominio del colmillo Y avanza sobre los comedores Se ejercita en la bestia Y empuña la cuchara Dispuesto a que ninguno se le acerque a la mesa Entonces Solo veo sobre el mundo una piara de tigres Y en mis ojos Esa visión duele Duele y pesa Ayudadme a ser hombre No me dejéis ser fiera Hambrienta, encarnizada Sitiada eternamente Yo, animal familiar Con esta sangre obrera Os doy la humanidad Que mi canción presiente El ser duro